Necesitamos un liderazgo en donde se le diga fuerte y claro al presidente López Obrador que no vamos a entregar el poder judicial de la Federación porque es un poder autónomo e independiente de la Unión. Y no le pertenece a sus aliados, ni al presidente de la República, ni a la doctora Claudia Sheinbaum, así sea presidenta de México en octubre. No son dueños de México. Los dueños de México somos 130 millones de mexicanos que deseamos tener garantizado el derecho consagrado en la Carta Magna de tener acceso a la justicia. Una justicia impartida con imparcialidad. No una justicia partidista como ellos quieren. Ellos quieren transformar, y lo dije en el Senado de la República, en las más altas tribunas de la nación, quieren demoler todo el edificio constitucional que es producto del gran pacto social que fundó a esta república. Nadie tiene derecho a pisotear ese proyecto de nación, que es la expresión de una voluntad de generaciones, de millones de mexicanos. Y yo les digo que ustedes tienen todo por ganar, no porque estén buscando mantenerse en un cargo. Ustedes lo que están defendiendo es un derecho sagrado que es hacer justicia, y hacer justicia es buscar la verdad. Y buscar la verdad no admite colores, ni partidos, ni grupos, ni intereses. Su lucha la está viendo México. Y yo estoy aquí de manera solidaria para decirles que no entreguen al Poder Judicial de la Federación porque la reforma constitucional de aprobarse será aprobada por una mayoría calificada espuria, ilegal e ilegítima, porque estaría violando la Constitución del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esos magistrados y magistradas que ya le pusieron la zanahoria, diciéndoles que van a extender su mandato hasta el 2027 para ver si caen. Yo todavía confío y les doy un voto de confianza porque el pueblo de Mico los estamos viendo. Esto no va a ser en lo oscurito. Si le regalan a Morena y a sus aliados la mayoría calificada que no ganó en las urnas porque el pueblo de Mico no se los otorgó. Si eso ocurre, estaríamos hablando de que están dando un golpe de Estado dentro del Estado. Le apelaríamos a los organismos internacionales a restituir los poderes de la República porque estarían asaltando al Poder Legislativo y al Poder Judicial a los poderes de la Unión. Por lo tanto, eso es un golpe de Estado dentro del Estado. Utilizan los mecanismos democráticos que tanto trabajo nos dio y nos dieron por luchas de muchos mexicanos que nos contó sangre, sudor y lágrimas llegar a un régimen democrático para que venga Morena, sus aliados y el presidente López Obrador avalando estas reformas. La próxima presidenta de México atentando contra millones de compatriotas que esperamos seguir viviendo en un país libre, democrático y que haya justicia. Esta lucha la tenemos que llevar a las calles. Le tenemos que decir a todos los mexicanos que el presidente de la República miente porque si quiere una reforma judicial tenemos que empezar por las fiscalías, por las objecías. La reforma se construyen de abajo hacia arriba. Urge una reforma legislativa y el ejecutivo. Urge una reforma del Estado para que nunca más ningún presidente o presidenta quiera hacer bases sobre la Constitución. El pueblo de México debe saber que lo engaña porque donde está la corrupción es allí. En los ministerios públicos ¿Por qué son liberados delincuentes? Porque integran las carpetas de investigación a modo. ¿Por qué no dice eso el presidente? ¿Por qué el presidente no se ceba sobre las fiscalías que protegen al crimen organizado como en Sinaloa? Los comandantes de la judicial y muchos, y lo sabemos en todos los pueblos de México protegen al crimen organizado desde los ministerios públicos ahí es donde está la corrupción no aquí en el poder judicial no por unas manzanas podridas hay que destruir a todo un poder eso es inaceptable en ningún régimen democrático eso se permite por eso hay que decirle al pueblo de México que nos engañan si queremos una reforma judicial sí pero con ustedes por acuerdo por consenso y empecemos por el principio empecemos por darle la verdadera autonomía al ministerio público que es el representante social porque hoy dependen de los gobernadores son empleados del gobierno esa es la verdad y como decía el poeta la verdad es dura pero no tiene remedio el gobierno no tiene remedio Gracias.